Estamos organizando la segunda edición, ya que el año pasado fue un éxito para nosotros. Este año nos propusimos hacerlo de nuevo. Y bueno, por este medio queremos invitar a todas las personas que se acerquen para participar. ¿Cuándo es la fecha? El 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre. La idea es juntarnos acá en el CET a las 16 horas para dar comienzo a la segunda edición y bueno, participar de las dos disciplinas como se hizo el año pasado. Bien, ¿y cómo se va a desarrollar específicamente estas dos disciplinas y cómo pueden hacer quienes estén interesados para anotarse o participar? Las dos disciplinas como se hizo el año pasado va a ser tanto pedestrismo, o sea correr, y ciclismo. En ciclismo van a ser 20 kilómetros por la zona rural y entrando un poco a la ciudad de San Carlos, más que nada pasar por el CET y pedestrismo 5 kilómetros por calle interna de San Carlos. Y bueno, los que están interesados lo esperamos en la pileta acá en Tomás Lugar y Alonso, que puede ser de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que está abierto de corrido, para que se acerquen y pregunten cualquier duda que tengan. ¿Se va a hacer por equipos? Sí, igual que el año pasado en tríos, lo que se suma este año son gente de Galvez, si Dios quiere, y de San Jorge, que faltan confirmar, pero es casi ya un hecho. Y bueno, los tríos después se sortean, y si alguien quiere venir ya en la pareja armada, no hay ningún problema, y si no, individualmente, y nosotros acá armamos por sorteo. Pero la idea es que estén dos personas que quieran participar y un concurrente al CET. Exactamente, la idea es justamente que participen solamente en pedestrismo y ciclismo, porque la parte de natación la hacen chicos con discapacidad de acá del CET, de Galvez y de San Jorge. Bien, bueno, la experiencia del año pasado fue altamente satisfactoria, así que imagino que ahora se quiere un poco redoblar la puesta. Sí, la verdad que sí. Este año, como propuesta por ahí, es aumentar la cantidad de tríos, por eso se invita a otras instituciones, y bueno, tratar de superar las expectativas como se superaron el año pasado. Igual los sancarlinos que a lo mejor no se animan a participar de la competencia, entre comillas, en sí, pueden acercarse y poder alentar a todos los tríos que van a estar participando, y también disfrutar de este triatlón, que como tiene su nombre es para la integración. Sí, por supuesto. Lo que nosotros siempre aclaramos es que por más que sea cualquier deporte competitivo, en este caso nosotros lo hacemos más participativo y con una mirada más a la integración que a la competencia. Si bien después sabemos que todo el mundo quiere ganar y que hace por ahí cualquier cosa para lograrlo, pero como lo hemos hecho el año pasado es más por la integración. ¿Tiene algún costo la inscripción? Sí, es de 50 pesos, lo que incluye una remera que se llevan de regalo, un kit de hidratación que, bueno, tiene agua, una fruta y si logramos también unos cereales y, bueno, después también se llevan el recuerdo de haber participado. Seguro. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse o anotarse? Y nosotros tratamos siempre de cerrar la inscripción una semana antes, por el hecho de que tenemos que organizar los tríos y por ahí para que nadie quede afuera y no esté muy desorganizado, pero sabemos que por ahí a la gente se le complica acercarse y hasta el mismo día surgió el año pasado que se acercaron a anotar, pero bueno, si pueden hasta una semana antes, mucho mejor. Bien, gracias.